Música Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti Me busco un abrazo para olvidarte Me busco un abrazo para odiarte Me busco un abrazo para olvidarte Me busco un abrazo para olvidarte Me enseñaré mi soledad No me enamoraré 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 Siento que no puedo vivir sin ti No me enamoraré 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 ¡Gracias! 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 Quiere enamorar, enamorar a un varón, así que tiene que ser que se camisla Vamos a ir Estoy pisando en mi cuerpo, llorando tu venida Estoy pisando en mi cuerpo, llorando tu venida Quiere enamorar, enamorar a un varón, así que tiene que ser que se camisla Yo voy a ir Estudio en mi corazón, llorando tu venida Quiere enamorar, enamorar a un varón, así que tiene que ser que se camisla Y aprovechando estas malas, que no te escuchas de mí Si me diré, no lo podemos entender, no me llamo el poder Quiero que seas feliz, muy feliz No me llamo, no me llamo, no me llamo, no me llamo Tampoco es el día con insultos, muy feliz Te escuchas de mí, no me llamo en otro Yo como te llamo, no me llamo, no me llamo ¡Gracias! 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 ¡Tienes un gran aplauso para dúas para queridos os pouas! ¡Gracias, la verdad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡D episodeena pavimentos, bailando con un paquetito, creo! ¡Ay, la gusta flotar, chicas, ¿sabías?! ¿Sabías que eres un tremendo��bono? Te hagas flotando, ¿no? ¡Qué te pasó! ¡Chicas, un besito para el cookie! Ahí está. ¡Rinchi son sueterito! ¿Ah? ¿Sí? Oye, ¿dónde vas? ¿Ya tiene que ir a un chico? ¿A ver qué me gusta? ¿No tiene que ir a un chico? ¿No tiene que ir a un chico? ¡Sí! ¿Qué es lo que te da? ¡Sí, hubo algo que te da! los niños que están en las mejores vendedores de Independencia vendedores de Fuertemiedra vendedores de Pum vendedores de Coma ¡aytachi Pum! Coma y San Jaleano Vendedoría vendedores de Pum 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 ¡Gracias! 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 Más de la vida sigo en la sabiduría ¿Y dónde está la gente del barrio de la Manchuris? Vamos a ver si se va a acabar con la mano de los barrios de los barrios... Divino un gran tío, no hay mil 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 mil... ¿Qué es la gente que está haciendo haciendo que la gente que no asesino? ¿Qué es la gente que no asesino? ¿Qué es la gente que se ha hecho desde el barrio de la Manchuris? Yo lo he visto aquí sin irme en las manos de todos. Es donde no se hace así, no lo voy a trabajar.